Estoy esperando Te estoy esperando Apúrense chivos Chivos locos Apúrense Apúrense ma Hijo mío Ya llegó papá Vámonos Dile ya es tarde Vamos papá Nos vamos papá No se viva el con él Aquí se viva el otro Sí, porque dice que hay un cachudo también Buenos días Así es ¡Hole, hole palomita! Espérate en aquel modollo Avísate la Antonio Que ya llegó a San Antonio ¡Las repudiendo! ¡Jajaja! ¡Un cachudo pegó un rastro! ¡Las repudiendo! ¡Las repudiendo! ¡Las repudiendo! ¡Las repudiendo! ¡Las repudiendo! en su pecho en la amapola y más abajo de sus piernas la funda de mi pistola que te sirve el dinero si en esta vida no gozas si tu te mueres primero heredarás a tu esposa tu te vas al agujero y el Sánchez es el que lo goza ni cierto el merito pleno de la cañada nunca me voy a veras porque no soy calabaza mi carinito pleno tomadas y ruedas alexis 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay madre! ¿Por qué criaste? ¡Este hijo tan desgraciado! ¡La leche que tú me viste! Todita me la han sacado Como tú no me la vendiste Yo también lo he regalado ¡Ja ja ja! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Yo soy el criollito de San Antonio, el merito plomo la callada, nunca me doy heredera, porque no soy calabaza, siempre ahí en mi terrenito plomo, mamá las ciruelas pasan. A uno gordo fui a ver, para hacerle su trabajo, y me dijo la mujer, muévete con un carajo, y cómo me iba a mover si era yo el que estaba abajo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 ¡BienAUißt! ¡Gracias! 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 No, ¿porqué me ves 콘鉄? Y piensas que soy ranchero Mejor sácame la leche a gotas Que ya se me está haciendo suero Mejor sácame la leche 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 Comunidad de San Antonio. ¡Es un poco tiempo! ¡Son como las largas autos! ¡Buenas para el baile! ¡Como flacos con elante! ¡Estás loco también! ¡Quieren bailar contigo! ¡Como flacos con el ladrón! ¡Estamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Me enamoré de la muerte! ¡Por querer salvar mi vida! ¡Y hasta tuve buena suerte! ¡Pues la hice mi querida! ¡Ahora me siento más fuerte! ¡Pues ya la tengo para ayuda! ¡Jajaja! 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 ¡Solo se que lo cuidado! ¡Jajaja! 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 Pachito Montes! ¡Gracias! ¡Me enamoré de una pareja! ¡Porque estás mamando la pinche! ¡Y me dejó la pataca! ¡Saparrito, no estás la pinche! ¡Porque, no te metes con la pinche! ¡Ja, ja! ¡Woohoohoo! ¡No te metes con la pinche! ¡Nuele al sol! ¡Woohoohoo! ¡Vamos! ¡No te metes con la pinche! ¡No te metes con la pinche! ¡Cuidado, no te metes con la pinche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!